Bienvenidos mi gente bonita, mi gente hermosa Unas tortitas de papas rellenas de queso Mmm, que ricas me van a quedar 4 papas 100 gramos de pan molido La mitad de un queso fresco Un poco de jamón Tengo 10 pimientas chicas 3 hojitas de laurel 1 cucharada de orégano Poco de mantequilla Sal, un huevo y un diente de ajo Las papas bien lavaditas las voy a poner a hervir Las 3 hojitas de laurel Un buen puño de sal en grano En mi molcajete pequeño Voy a empezar a moler las pimientas El ajo Y el orégano Le voy a agregar un poco de agua Para el momento que lo ocupe Yo ya está listo Son 6 piezas de jamón Las voy a partir bien pequeñitas En mi tabla ya está bien lavadita Así en esta manera En pedazos pequeños Se han cocido Las vamos a bajar Sin el pellejito Y con la sal Y el laurel Tiene un saborcito muy rico Las tengo que batir bien Tiene que estar bien bien La textura Para que queden bien bonitas Nuestras tortitas de papa Listo Le voy a agregar Todo lo que molí aquí En mi molcajetito Después de esto El cachito de mantequilla En estos momentos El pan molido Todo bien revolvidito Para que agarre ese sabor Bien rico Ya por último El huevo Aquí también va el jamón Voy a moler un poco de sal Para que ahí se disuelva mejor Ya con un buen sazón Y bien nutritivo Ahora el queso fresco De esta forma Le voy a agregar A mi cazuela Un poco de aceite De esta forma Empiezo a preparar Las tortitas Agarramos un poquito De papa Le hacemos una bolita Miren Le sumimos Y le vamos a meter El quesito De ahí lo vamos a cerrar Así ha quedado Estoy terminando Con mi última tortita Aquí a mi cazuela Le puse dos servilletitas De papel Para el momento Que saque yo mis tortitas Aquí toda la grasa Se va a ir quedando En nombre de Dios Van a salir bien ricas Mis tortitas Bien deliciosas Que están quedando Miren Miren Que chulada Estoy terminando Masa para preparar Las deliciosas tortillas Y acompañarlas Con nuestras tortitas De papa Le damos dos Tres Para que salga Bien Nuestra tortillita Y por supuesto Con una salsita Machita Y así es Como se preparan Los sagrados alimentos Aquí En nuestro pueblito O en cualquier otro Su pedacito de ajo Poco de sal Y el agua Unos frijolitos Amarillos De la olla Nuestra salsita Por supuesto Nuestra tortita Llena de queso Y ni se diga De las tortillas Calientitas 100% De a puro maíz De la olla Ocho Last